En mi manera no cuesta, que me engañabas, que cantabas, que soplabas Que más que me de ti me enamorara, me acostumbraba sobre tu cariño Y ahora estoy pagando esta conterra, no termino estar contigo Si ves tu cadera, no beso conmigo y conmigo Te vas tan, no te tele has contagious conmigo Por ver, vas te vas Colocaré, mi corazón f transaction Si ves tu cadera, tu maneras, que soplabas Que más que me enamorara, me acostumbraba sobre tu cariño Y ahora estoy pagando esta conterra, no te espero su cadera Música Música Ahá, moviando, moviando, moviando Música 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 Así que me sigo enamorada, me he soltado solo en tu camino Y ahora esta espalda ya está llena, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si eres por ella, no te olvides, no te olvides ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oye! 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 ¡Viva Roy! ¡Viva Roy!